o para todos. Y bueno, ahora sí, lo anunciado, estamos con Dusselia Echevarría, ex combate, ex Esto es Guerra. Buenas noches, María. ¿Cómo estás, Dusselia? Dusselia, ¿qué ha pasado? ¿Pero por qué te han sacado de esa elite que integra Esto es Guerra? Sí, claro, si ustedes se van acá, casi todos los de combate se van para allá. Claro. ¿Qué pasó? Ahorita... O las Alejandras Valgorrias, todas ellas te hicieron la guerra y ganaron. Bueno, ni yo, te soy sincera, ni yo, te soy sincera, sé exactamente el motivo por el cual salí. No me dieron una justificación, que fue la de tres segundos, que llegué tarde al set. Ah, ¿sí? Llegué tarde al set, tres segundos, pero al igual que tres compañeros más, ellos regresaron y yo nunca regresé. Entonces, pues, la verdad, no sabría decirte el motivo preciso. Pero a veces uno sí se da cuenta, ¿no? Que ya tu jefe no está queriéndote mucho, que ya te discriminan para algunas cosas. Que tú has hablado de favoritismo en Esto es Guerra, que hay favoritos y favoritas. O sea, los que siempre estarán, a los que siempre llaman, así cumplan 60 años, van a seguir armando vasitos. Te diré que yo pensé que estaba... Yo pensé y dije, posiblemente puede estar dentro de las chicas que acabas de decir y considerada una de las más antiguas, pero algo pasó que en realidad no sé qué fue que al final me sacaron. Pero, ¿cómo te llevabas con el todopoderoso productor de Esto es Guerra? Claro, ¿no? Claro. Porque él se divierte, sale a vacilarse con sus guerreritas, con sus guerreritos, con todos, ¿no? Claro, en un principio tú sabes, perdón que te corte, que estoy aquí por todo el momento bochornoso que vivía el fin de semana. De hecho... ¿Qué pasó en esa fiesta? Hay unas imágenes que tú grabaste. Tú fuiste a una fiesta. Sí. Yo estuve en el octoberfest, el fin de semana, hasta tipo la una, un y cuarto más o menos. Estuve con Elías Montalvo. Estuve con Elías y no sabía más. El ex de... Ajá, sí. El ex de... ¿Cómo se llama el productor? Peter Fajardo, el productor de Esto es Guerra. Ya, el ex del productor Peter Fajardo, ya. Estuve con él en la fiesta y luego él me invita y me dice, porque yo ya me iba a descansar, me dice, vamos un rato al cumpleaños de un amigo. Y me dice el chino. Entonces, le dije, ay, mira, yo lo conozco de vista, no soy a mía íntima de él. Pero le digo, ok, vamos, vamos un rato. Y no había salido hace tres meses. Entonces, dije, ok, ya vamos a la fiesta, todo bien. Yo llego a la fiesta y el productor de Esto es Guerra no estaba en la fiesta. Ah, ya. Yo llego primero. Es algo que no lo dijeron en el otro programa del mediodía o de la tarde, en donde está Rodrigo y Gigi. Ellos no dijeron que yo llegue primero a la fiesta. Yo llego primero a la fiesta y el error que yo cometo es subir una historia con Elías. Entonces, yo me imagino que debe haber visto la historia y me viene a buscar. Ya estaba dentro de la fiesta. Yo estaba dentro de la fiesta con Elías. Y él entra a la fiesta. Cuando él entra a la fiesta, que se ve efectivamente que me evita, yo no tengo ningún problema. Yo a Magali, yo le escribí por su cumpleaños. Yo lo felicité por su cumpleaños. Él me evita. Si él me evita, debe ser por algo. Tuvimos una reunión. ¿Pero qué? ¿Tuvieron un intercambio de palabras ahí? Nada. Ah, sí. En un momento sí. Al principio no. Él entra, me rodea y llega con ese aire. Yo me sentí mal. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo sí lo quería mucho. Él era mi jefe. Yo lo admiraba demasiado. Para mí era mi líder. Porque a mí me enseñó muchísimas cosas. ¿Y ahí qué pasó ahí? Cuando él entra y yo siento, porque uno siente a las personas, cuando siento ese aire de ego, me siento humillada y me siento maltratada. ¿Pero qué te hizo? Porque tú no puedes interpretar. Lo que pasa es que las otras personas no te pueden hacer sentir nada. Nada. Exacto. Yo estoy bien. Yo estoy bien de momento que empieza la pelea, porque lo que no saben es que dentro de la reunión... Te mandó indirectas, te miró mal. Te cuento. Empieza cuando el amigo de Elías va a cambiar la música. O sea, tontería. Y se encuentra con Francesco y empieza la pelea. Que a mí me habla de Francesco, yo estoy perdida. ¿Quién será Francesco? No es de Andrea San Martín, de repente ahí nada, tampoco. Andrea San Martín ha tenido tantos, o sea, de verdad. ¿Quién será Francesco? Bueno, entonces... Ese que está ahí todo atrevido, el que se agarra... El que me faltó el respeto, el que se ve evidentemente... ¿Y qué cosa es el de Peter Fajardo? Es uno de los chicos de confianza, ¿no? Que salen con el productor, el que los acompaña a todas las fiestas. Es él, Sebastián y todos los demás. ¿Y tú te vas de la fiesta o te botan de la fiesta? Me botan, ¿no? O sea, se ve que me botan. Yo escucho un lárgate. Ah, ¿te botan? Sí, yo escucho un lárgate. Cuando empieza esta pelea entre el amigo y Francesco, es cuando el productor empieza a alzar la voz y es cuando Francesco también empieza a alzar la voz y a decirme cosas denigrantes, ¿no? Y a decirme como que, ¿por qué invitan a gente pobre a la fiesta? Ahí son millonarios ellos. Sí, aquí está la gente como que... La elite de esto es guerra. Los que estamos arriba y por ahí en la otra mancha están los pobres, los que no debieron de ser invitados. ¿No? ¿Ese tipo de huachafería hoy en día todavía en una fiesta? Magali, a mí me indignó bastante, ¿sabes por qué? Porque minimizar el trabajo de los demás, ¿no? Yo estoy empezando en un canal, en Panamericana, empréndete, en donde me están dando la oportunidad de crecer y lo estoy haciendo de a pocos porque yo no me considero una conductora, yo estoy aprendiendo. ¿Pero qué le da derecho a él? Es cierto que esto es guerra, ha sido por años un programa líder en el rating, que ya no tienen el rating de hace años. Exacto. Creo que nadie en televisión tiene los ratings de hace años, salvo las telenovelas, todavía se conservan. Pero los programas estamos ahí, peleándonos los 14 puntos, los 13 puntos. Con creatividad. Ellos no tienen 20, 21 puntos ya, lo que tenían antes, así que no se pueden hacerlo muy soberbios. Admiro mucho tu trabajo ahora porque sí sé, ahora empréndete, me dan la pauta un día antes, tengo que estudiar, tengo que leer. ¿Por qué? Porque tengo que al día siguiente comentar sobre los temas y si no he leído, no puedo comentar nada que la gente diga, ok, me estaba brindando información. En esto de guerra no era así, era ir, competir y ni siquiera era primer plano. Entonces, esto de acá me está costando y si es trabajo, yo lo valoro mucho y agradezco al canal que me está dando la oportunidad y por eso vengo acá porque no voy a permitir que por el poder, abuso de autoridad que Peter Fajardo tiene, me minimice en una fiesta. Pero su autoridad es solamente en el programa, ¿no? ¿Tú crees? Porque sale del programa, a mí... ¿Por qué a mí no me dieron el permiso para ir al programa del Grand Show cuando estaba con Gisela? Gisela me invita y estábamos... Bueno, debe tener, pero tú lo has dicho, él debe tener sus preferidas y sus preferidos y tú no estabas en esa mancha. Claro, pero no es justo, ¿no? O sea, no es justo que algunos les den... Tú has dicho que a mi reportera que hay mucha hipocresía y mucho puñal en esto de guerra. Sí, así es. Efectivamente, así es. O sea, cada quien cuida su aura personal, ¿no? Y si alguien te cae bien, o sea, te cae mal y tú quieres estar, pasar piola, por atrás estás... ¿Y cómo se han mantenido juntos tantos años ahí la Baigorria? ¿Qué más están? Melisa Loza, Cada quien tiene su personalidad definida, ¿no? Rosángela, la mía, tú has visto... Michelle Soifer, todas se mantienen ahí. Entonces, ¿qué? Se miran las unas a las otras, están cuidándose la espalda para que no las apuñalen. Bueno, todos tienen su manera y su forma de reaccionar, de hacer las cosas, y hay unas que son más buenas que otras, ¿no? Entonces... ¡Ah, ya! Ese era el secreto. Ese era el secreto, claro. Y es algo en lo que yo no encajé, pues, entonces, obviamente, por eso ya, de ladito nomás. Pues, es que hay jefes que les encanta, que los sobonen, que estén ahí, rendiéndoles pleitesía. ¿Por qué crees que están los nuevos chicos que no le generan pero ni un sol de rating ahorita? No, de verdad, hay un montón de desconocidos, ¿no? Magali, cuando yo entré, me llevaron de acá. Es más, regresé a mi casa el día de hoy. Ya, pero, ¿son sobones? Son sobones, son amiguitos de juerga, pues, ¿no? También, entonces, están relacionados en todo ese círculo. O sea, el productor va a una juerga, ve un chico, hace casting y lo lleva al programa. Ella lo está diciendo. Eres zapa, es la nativa. ¿No? ¿Hacen eso? Sí, prácticamente sí. Yo sé que hubo un casting, yo nunca estuve presente porque hubo un pre-casting antes de entrar a su guerra. Ese casting, obviamente, nosotros no lo hemos visto. Sí se dicen muchas cosas. O sea, en el programa, muchos de mis compañeros hablan muchas cosas detrás de cámaras que no se lo pueden decir de frente o no tienen el valor de decírselo. Si yo estoy el día de hoy acá, es porque en verdad yo ya me cansé. O sea, porque tú ya no piensas regresar a esta guerra. No, yo ya no pienso. Porque no te van a contratar después de hablar de esto. O sea, yo estoy acá y yo la tengo clarísima. O sea, yo acá me estoy defendiendo a mi pellejo yo solita porque ninguno de los que estuvo en la reunión ahí, inclusive, tuve una prima que estaba ahí en la fiesta que ella escuchó todo lo de después porque yo me fui y mi prima se queda en la fiesta todavía. E inclusive hay muchos personajes que de repente me saludaron hipócritamente y escucharon todo después pero se van a quedar calladitos. Y si ellas dicen que yo les he contestado algo, que les he faltado el respeto, yo sí tuve un cruce de palabras con Peter. Cuando empieza la pelea con Francesco, yo veo que él pasa y minimiza con palabras, con una palabra malcriada, ¿no? Dice, ¿quién ve ese programa? ¿Verdad? ¿No? O sea, ¿quién ve ese programa de mierda? Entonces, yo me molesto, me incomodo. Pero lo que pasa es que a veces las personas tenemos a interpretar, ¿no? Si alguien te dice, ¿quién ve ese programa de M? A mí también me pueden decir, ¿quién ve ese programa basura? Pero como a mí esa información no es que me haga sentir mal, porque a mí nada me puede hacer sentir mal, porque en el camino yo digo, mi programa no es un programa... No, yo me siento bien. Yo me siento feliz y orgullosa de mi programa. Entonces, la información, la persona puede decirme, oye, tu programa basura que no sé cuánto, y yo, será para él. Es un punto de vista. Pero para mí no me llega, o sea, no me afecta. Eso no me va a hacer sentir mal, porque a veces lo que pasa es que cuando las personas aprietan ciertos botones, ¿no? Lo que está es, lo que está respondiendo por ti es algo en ti que no has curado o has sanado, ¿no? Sabes que de repente... Entonces, por eso es que reaccionamos, sobredimensionamos cosas, porque las que hablan son nuestras heridas interiores. Claro, pero ¿por qué está tan pendiente? O sea, si ya me soltaste, si ya me dejaste, déjame crecer, déjame ser libre. siempre van a buscar cómo herir al resto. Y a veces saben qué botones pulsar para herir. Claro, porque él conoce y supuestamente cree que yo voy a regresar a rogarle y a decirle, Peter, por favor, quiero regresar. Pero no es así. ¿Y qué es eso? ¿Hay gente que sí le ruega a Peter para regresar? ¿Esto es guerra? Claro. ¿Sí? ¿Cómo crees que regresó Rosángela? ¡Anda! Obvio, claro, se lo encontró en una fiesta y regresó, Con su mismo título así de marquetera, todo, y fue y le robó a Peter para que... Igualito, igualito, así, tal cual. Y muchos, ¿sabes? Tendría una lista larguísima, ¿sí? Sí. ¿Quiénes son las más hipócritas? Y Zoyfer también ha regresado, no me diría que también le rogó. También, eso me molestó a mí también, ya me incomodó un poco, porque cuando yo empiezo empréndete. ¿Uno rogón ahí? Ya. Yo no, por favor, ya no. ¿Y qué? O sea, ¿cómo fue? Cuando yo entro a Préndete, ellos presentaron a Rosángela con las mismas descripciones como si fuera yo, presentan a Michelle como si fuera yo. Entonces, yo regreso, voy a Préndete al día siguiente y le digo, Carla, no, yo no voy a regresar, ni siquiera estoy en negociación. Entonces, que dejen de mencionarme, que dejen de tratar de dar a entender y engañar a los fans, ¿no? Que es lo que a mí más me indigna, porque mis fans me escriben y me dicen, tú vas a regresar, todos emocionados, y yo tengo que responder uno por uno y decir, no, no voy a regresar, te están mintiendo. Entonces, eso me molesta. ¿Con quién te llevaste peor y tenían que disimular para la cámara delante de cámaras? ¿Con quién? ¿Con cuál de tus compañeras? Con Rosángela. ¿Sí? ¿Por qué? Y con Rosángela hay varias que se llevan mal. ¿Cuál es? Lo que pasa es que Rosángela es una persona, no es sincera, ya es una persona que siento yo y percibo yo en el tiempo que sube con ella, que te utiliza, ¿no? De maneras, no sé, para lo que ella necesite y luego te desecha. Es como que te utiliza un rato, estoy contigo un rato y después, chao. Cuando ya no me sirves. Cuando ya no me sirves, te vas. Y no lo he hecho solamente conmigo, lo he hecho con muchos, ¿no? Entonces, yo eso no voy. Y de los hombres, de los guerreritos, ¿quién es el más hipócrita? A ver, el más hipócrita es Rafael Cardoso. ¿Sí? Rafael Cardoso. O sea, tiene un personaje... Pero ya regresó otra vez. Sí. Sí, ya regresó. Rafael Cardoso ya regresó. Regresó supuestamente con condiciones, pero que nunca se la aceptaron, ¿no? Pero bueno, ahí está. Igual, a ver, él no es uno de los con los que no he pasado, sino con él sí me he llevado más o menos bien, pero, sí he tenido roces con Pancho también, siempre, ¿no? ¿Ah, sí? Y parece súper tranquilo. Parece. Ah, parece. Eso, tú lo dijiste, tú lo dijiste. Oye, ¿y la Miss, la Miss Grand, cómo era, Luciana? La Miss Grand, yo compartí cinco años Camerino con ella, o sea... ¿Ah, sí? Ah, o sea que eran Pinky's. Sí. ¿Pinky's o hipocritonas? Éramos Pinky's y yo les sabía muchas cosas, ella a mí, por eso no nos peleábamos, peleábamos de vez en cuando y decían, no, ella no, ella no. ¡Ah! ¡Ah, ya! Les sabían cosas. Oye, ya que... Tú sabes mucho de mí, no me voy a pelear contigo. Podemos, podemos ver esas imágenes, ¿te acuerdas cuando la vimos llorando una vez? Que nosotros nos quedamos así todos diciendo, ¿qué le pasó a Duseli? ¿A quién la está haciendo llorar? Porque que este, tu novio tóxico, te había pegado durante los rumores. Mira, llorabas así saliendo de la disco. Y a uno, un amigo tuyo, que era además tu ex, nos dijo que él te había forcejeado, que te había quitado la mascarilla, que te había empujado. Sí, o sea, en ese tiempo, yo, es de, es de grandes. Reconocer. Reconocer y aceptar nuestros errores. Y te pido disculpas en la producción también si en algún momento te sentiste que no quise responder a lo que me preguntabas y efectivamente no lo quise hacer porque no podía. ¿Ya? ¿Ya? ¿Por qué no podías? Porque en ese momento no estaba pasando. ¿Y el chico? Sí, al parecer, a veces pasamos etapas un poco complicadas, Magali, ¿no? Vamos acumulando ciertas cosas. Y cuando él te empujó y todo eso, ¿no pensaste en terminar de una vez con él? Muchas veces sí, lo intenté, pero era como una relación muy tóxica que una cosa llevaba a otra, ¿no? Estaba como que muy aferrada. Estaba muy aferrada. Dependiente emocional de ese hombre que era un poquito violentito parece, ¿no? Sí, exactamente. Pero bueno, llegó un momento en el que yo dije ya no, ¿no? Y tuve en parte ayuda de parte de mi familia, ¿no? Mi mamita, quiero mandarle un beso que está sentada en mi casa con mi hijita ahorita viéndome. Y tuve apoyo de parte de mi familia y me ayudaron a salir de esto, ¿no? Que fue bastante fuerte. Qué nervios, ¿no? Y fue, o sea, un bastante tiempo yo estuve pendiente emocionalmente de esa relación, O sea, yo sé y entiendo a las mujeres que pasan por todo esto, pero quiero decirles que hay un tiempo en el que uno tiene que decir ya basta, ¿no? Para, yo me quiero, yo soy mucho más y hubieron personas bonitas que ahorita están conmigo a mi alrededor, amigos y amistades, ¿no? Que te hicieron entender que eso no era amor. Y me lo decían desde el principio, pero una vez se aferra tanto y se vuelve tan terca, ¿no? Y lo reconozco porque me pasó, ¿no? Yo pensé que nunca, imagínate, con el carácter que tengo yo soy súper fuerte, pero aún así, Sí, pero a veces enganchas pues con algunas, nosotros todos tenemos traumas y cosas en nuestra cabecita que enganchas con eso ahí y a veces es difícil el desenganche, ¿no? Pero con el tiempo siempre todo mejora. Cuando uno lo racionaliza, cuando lo razoniza y dejas tu corazón de lado, pues... Y sobre todo hay que curar, creo, ¿no? Es una etapa bastante complicada, pero hay que curar y hay que superar también todo, Y ya lo superaste a él. Sí, ya también, este, felizmente, gracias a Dios, ya está en una relación también ahorita, entonces, porque siempre... ¿Tú estás en una relación también? Ay, no sé, pues dime o le preguntamos a Luciana Puster. No creo que te responda, la verdad. Está muy ocupada, mentira. Está muy ocupada. No, ahorita estoy tranquila, como te digo, estoy en una nueva etapa, estoy feliz en Panamericana. Ya. ¿Y cómo era Luciana? Perdón la curiosidad, ¿cómo era Luciana, ya que ustedes compartían el mismo camerino? ¿Cómo era? Conmigo era muy divertida, era muy, o sea, sí, siempre nos divertíamos mucho, de hecho, por eso llegamos tarde al set, porque estábamos bronceándonos, y llegamos tarde al set por ese motivo y siempre la pasábamos bien, siempre la pasábamos genial. ¿Salían juntas? No, juergas no. Solo era camerino de lunes, sí, de lunes a viernes compartíamos, chismeábamos, rajábamos, o sea, de todo, o sea, de todas las que estaban ahí, la más sincera era ella para mí. Ah, o sea, no era formada parte de la hipocresía. No formaba parte de la hipocresía y de todos los que son chupamedias en el programa, que están detrás de Peter como perritos falderos. Uy, 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 o sea, que hay que ser así, qué feo, ¿no? Sí, ¿no? Yo ya decidí dar un paso al costado. A mucha gente le gusta que los soboneen, pues. Sí, y sobre todo los que no tienen una imagen, este, que no los reconocen, ¿no? Por ejemplo, los que entraron recientemente también, ¿no? O sea, si tú ves, no tienen talento ni nada, pero siguen ahí. Están ahí por sobones. Exacto, sí. Oye, se acaba de quemar la luz, creo que ha sido el... Esto es guerra. No, es la vibra, es la vibra, esto es guerra. Se acaba de quemar la luz de una abuela. pero regresando al tema, Magali, yo sí con mi abogado voy a tomar asuntos legales, ¿no? Porque él me dijo, si bien es cierto, no es un... Una agresión. Una agresión, pero sí es una falta y la falta sí se pueden presentar unas demandas. ¿El hecho de que te voten? ¿Cuál de todas? Las malcriadeces, o sea, las malcriadeces que él me decía, porque él cuando cierra la puerta, él dice que lo hace para votar al chico que está afuera para que no entre el chico, pero no es así, porque si contrata... ¿Elías Montalvo? No, el chico que... El amigo de Elías, el que supuestamente el que pegó, ¿no? Entonces, ¿qué hace para que el chico no entre? Pero no es así, porque yo escucho cuando él dice que se vayan estas mierdas y cierra... Perdón por la palabra. Pero... Pero... Pero en una fiesta privada, o sea, creo que la gente se reserva el derecho de admisión, ¿no? O sea, es libre del dueño de casa decirte ándate, porque no quiero que estés aquí. Sí. No, el dueño de casa nunca, a mí personalmente, nunca me votó. Quienes sí estaban con esos gestos es, pues, ¿no? El chico Francesco... Pero dime, ¿uno se puede denunciar a alguien porque te votaron de una fiesta? No, por los comportamientos. ¿Pero qué? Por los comportamientos malcriados, porque a mí, literal, me he humillado, me han dicho palabras feas, ¿no? En las que yo me he sentido mal. Me he sentido mal, me he sentido denigrada como mujer y vulnerable, porque yo sentía que hablaban alrededor mío y en cierto momento cuando me quise ir, empezó todo, Pero, ¿de dónde nace esta fricción con el productor Peter Fajardo? Recién desde que me saca del programa, porque yo no sabía por qué me saca, entonces yo... Pero, ¿no viene de antes? No, o sea, anteriormente sí. ¿No él estuvo con un novio tuyo? O se quitaron un novio, ¿le quitaste un novio o algo? No se digo, ¿no? Bueno, eso no lo comento yo, lo comenta todo el mundo, dicen, pero la verdad que... ¿Tú estuviste con algún guerrerito? Yo, claro, yo estuve con los chicos... Carpena. Sí, con Raúl, estuve al principio con Piero, que fue como que al inicio fue un poco armado, ¿no? Y luego ya me enganchó un poco con él, fue con tres semanas, pero sí estuve un poco más de tiempo con Raúl. Con este chivolo de ahí. Sí. Pero, ¿y qué pasó? ¿Era también, ¿era tu novio y también era novio de Peter o cómo era? No sé, pues, porque... Bueno, eso no lo digo yo, eso lo dicen mis compañeros alrededor, ¿no? Ah, Cuando yo ya decido terminar con el joven, con el chico, ¿no, Raúl? Ya. Con el chico... Ahí te enteras. Exacto, o sea, ahí me llaman y me dicen, Euselia, ¿cómo no te diste cuenta? Y yo, ¿cuenta de qué? De toda la situación con el productor. Y yo, la verdad que, Mali, o sea, yo no soy espía, ¿me entiendes? O sea, yo no ando... Pero hay cosas que uno sí se da cuenta, Mali ya no concentrada en mis temas. ¿Cómo que no te vas a dar cuenta que al chico le coqueteaba al productor? No, la verdad que no, te soy sincera, no. no, ¿no lo viste nunca? Y yo lo pregunté, yo sí se, o sea, pero sí había escuchado cosas y yo le pregunté y me dijo, no, nada que ver, o sea, lo negó. Entonces dije, ok, bueno, igual es algo que a mí no me consta porque yo no he visto, ¿me entiendes? O sea, no he visto pruebas, pero sí me lo han dicho, entonces, yo no sé, y muchos de los que están ahí ahorita, me lo han dicho, muchos de los que están ahí. Pero, pero tú sabes si era antes de ti o después de ti o mientras. Eso sí no sé. O durante. No sé, claro, porque de repente de ahí se inició, digamos, este, esta. La verdad que eso sí no sabría decirte, pero, Vina, yo. ¿Y qué es de ese chico? Porque nunca escuché su nombre, la primera vez que escucho su nombre. ¿En serio? Sí. No, dice que es actor también, está actuando. ¿Dónde? Diez segundos, pero ahí actúa. Ah, sí, actúa bien, actúa bien conmigo, sí, la hizo bien. Cuando, tú estabas en la época que estaban Nicola y Anja Arizaga. No, en esa época no. No. Sí, escuché que fue una situación bastante complicada, pero no estuve en ese momento, sí. ¿Tú en qué momento llegas? Yo llego, ah, yo compartí set dos días con Nicola, claro, porque es entonces, me acabo de acordar, que en ese momento sucede todo. Yo comparto dos días con Nicola, y de ahí lo retiran, por ese motivo, ¿no? Entonces, ya de ahí lo vetan de todos lados, pues, ¿no? Ya. Y, bueno. ¿Alguna de las personas de esto es guerra, de las más antiguas, quién es más cercano, el uña y mugre del productor? ¿Quién es su entorno más, así más, de que vamos de juerga y todo? Entorno de juerga, ¿de mujeres o de hombres? De los dos. Ahorita de hombres, los dos chicos nuevos, y aparte los chicos de producción, pues, ¿no? Francesco, Sebastián, Hugo. Ah, Facundo también, sí, solo que Facundo ahora sí lo felicito porque anda trabajando en todos lados. ¿Que antes no trabajaba? Ya, antes dos sí, pero iba de juerga, más que trabajar. Ya, ¿y de las chicas? De las chicas. ¿Te das cuenta? Pero es que el talento es lo de menos ahí. Ay, Magalí, yo sí tenía... Estoy viendo que ahí, si sales de juerga o el productor, te dejan. Si soboneas al productor, te quedas. O sea, eso no interesa. Sí, entonces... El talento para sobonear, no, no hay. Ya veo también por qué me sacaron, entonces, porque no supieron aprovechar mi talento. ¿Por qué a su mano lo querían? ¿Qué decían de él? Mira, lo que pasa es que sí, en cierto momento, combate, llega como visitante, cuando yo llego, ¿no? Entonces, los guerreros son como que... La elite. La elite superior. Exacto, la elite superior y los combatientes son... Los hermanos pobres. Exacto, sí. Entonces, esa mentalidad, a mí me da pena, el programa puede ser un programa muy visto, a nivel nacional, pero sí me da pena que los de arriba permitan que un productor, con esos comportamientos, sea líder de un programa así, ¿no? O sea, yo ahorita, la discriminación que ejerce entre la gente que contraron. de repente, indirectamente, porque hay oportunidades en las que yo hasta he tenido miedo a hablarlo, ¿ya? ¿Por qué? Que también me ha pasado, ojo, con Kathy Sainz en su momento, cuando estuve con ella también. Pero, ¿por qué? Porque llegabas al set y era como que tenías que ver si estaba de buen humor o mal humor para hablar con él. ¿Ya? No, si estaba de mal humor y ya sabías que no podías acercarte porque te irritaba. Pero bueno, por lo que a él supongo que lo mantienen en ese cargo es porque también es un chico talentoso. No, obvio. Indudablemente, Es el forjador de esto, es guerra, es quien hace la chamba todos los días. Exactamente, o sea, su trabajo es increíble. O sea, yo admiro muchísimo la creatividad que él puede tener para también crear muchísimas cosas, ¿no? Y para, bueno, hay algunos que se está copiando, ¿no? Porque se copió y se llevó a nuestro chef. Se llevó a nuestro chef, hizo su secuencia y ahorita está haciendo como, esto es cocina, algo así, pero no me acuerdo el nombre. ¿Cuál era el nombre? ¿El chef de dónde? Sazón en Guerra se llama, Sazón en Guerra. Sazón en Guerra de tu programa, pero también pues lo que pasa es que ya pobre chef ahí en tu programa no lo veía nadie. Oye, mira, no importa, ¿ok? Yo creo que Peter está por ahí contagiándote la vibra. Pero es que es cierto, pues, el chef. Pero igual. Mira, con la justa te vemos a ti, vamos a ver al chef de tu programa. No importa, pero yo estoy orgullazísima de estar empezando ahí porque por algo Panamericana es un canal que perdura durante el tiempo y estoy conociendo a producción y he conocido a muchas personas que me están ayudando muchísimo y agradezco esa puerta y esa ventana y esa oportunidad que me está dando Panamericana Compréndete. Ok, muy bien. Gracias, Ducelia, por haber venido acá a contarnos un poco de las interioridades y de por qué esta pelea. Si quieres saber más, si hay más tiempo, no te preocupes. No, es que ya no tenemos tiempo para el chisme. Dios mío, me puedes invitar otro día, no hay problema. Te invito otro día. Escúchame, tú fuiste a Posuso. Sí, sí, a Posuso. Cuando quieras invitadísima, Posuso. Sí, me contó Pia que fue y que tu familia la atendió muy bien. Sí, así que ahora que nos conocemos. es que sí fuimos, pero solo un día, pero me quedé encantada y maravillada con esa zona del Perú. Pero fuiste en una fecha que había mucha gente. Tienes que ir un tiempo que de repente no haya tanto público, que puedas compartir un poco más con mi familia también. Cuando me den vacaciones aquí. Gracias, Ducelia. Gracias a ti, Gali también. A ella la ven, empréndete todas las mañanas, a partir de las 10 de la mañana. 10 y 15 de la mañana. Ahora sí, nosotros nos vamos a un corte.